Carnaval Alegre Cantaré unas coplas con este carajo Ahí está mi cholita, no sé qué le pasa Ahí está mi cholita, no sé qué le pasa Me dice papito, ¿cuándo está en casa? Me dice papito, ¿cuándo está en casa? Cuando canto coplas, amas yo les siento Cuando canto coplas, amas yo les siento Igual que mi chapi, eres un pulviento Igual que mi chapi, eres un pulviento Yo no soy pulviento, tú eres la piogosa Yo no soy pulviento, tú eres la piogosa Ambos igualamos, no seas famosa Ambos igualamos, no seas famosa Pasando Tarata, llegamos a Crisa Pasando Tarata, llegamos a Crisa A comer choclitos, cantando de risa A comer choclitos, cantando de risa Que ricas humildes de choclitos, cantando de risa Que ricas humildas de choclitos blanco Eres tonto y sonso, te digo y te canto Eres tonto y sonso, te digo y te canto Si yo por soncito, contigo yo vivo Si yo por soncito, contigo yo vivo Orgullo que tengo, yo te mantenido Orgullo que tengo, yo te mantenido Por tu impotencia estabas fregando Por tu impotencia estabas fregando Solo con Viagra has resucitado Solo con Viagra has resucitado Yo no soy tan viejo, ni tan jovencito Yo no soy tan viejo, ni tan jovencito No conoce Viagra este papito No conoce Viagra este papito Pasando tarata llegamos a risa Pasando tarata llegamos a risa A comer choclitos, cantando de risa A comer choclitos, cantando de risa ¡Ay! 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 ¡Sancholita, a ver! ¡A la comparsa! ¡Esa es cualquitas, igualquitas! Llegando a poco, lindos manzanales Llegando a poco, lindos manzanales Para disfrutar los ejemplos carnavales Para disfrutar los ejemplos carnavales Para el carnaval yo me voy a poco Para el carnaval yo me voy a poco A buscar cholitas para mi antojo A buscar cholitas para mi antojo Llegando a carnavales, buscar mi dueño Llegando a carnavales, buscar mi dueño Mejor toda vicia que sea poqueño Mejor toda vicia que sea poqueño Poco es un pueblo que está en la hollada Poco es un pueblo que está en la hollada Igual que mi vaca ya estás marcada Igual que mi vaca ya estás marcada Pasando tarata y entramos a grisa Pasando tarata y entramos a grisa Al comer choclitos cantando de grisa Al comer choclitos cantando de grisa ¡Vamos por curata también volando! ¡Qué lindo mi valle! ¡Qué lindo el carnaval! ¡Así va ahorita! ¡Gracias!